Sabemos la bacteria que ha provocado la enfermedad, ahora la conocemos bien, pero seguimos sin conocer la fuente de donde proviene la bacteria. Estamos en una situación crítica, pero estable. Hay pacientes que han muerto, pero la mayoría simplemente ha sufrido pequeñas complicaciones. La propagación no se encuentra aún bajo control, pero se ha estabilizado. Los medios nos han acusado de asesinos, nos han señalado. Nuestra reputación ha sido destruida.